hola hola como estan? vamos a jugar a un nuevo juego free fire esta muy chido de hecho eh descarguen su casa tenemos que correr esta muy perro eh hola chicos vamos a grabar un video si eso esta muy chido descarguenlo esta muy padre eira fíjense solo fíjense ahorita bajaremos a ver veremos en donde tenemos que bajar aquí ok esperense otro perro se bajó otros putos ehm ortoria bueno ya vamos llegando al suelo vamos a correr ehm tenemos armas a ver vamos a buscar un arma este es el nuevo integrante del canal si esta muy chido descarguen este juego ehm a ver si esta la pantalla andamos aqui ahi ahorita no puedo hacer usar armas a ver que son los peores esto miren chicos aquí voy a agarrar un carrito uno de nieve a ver ay no me subí atrás lo siento hay una mierda hay una mierda hay una mierda hay una mierda donde esta la mierda a comermela no sabes que también puedes ponerle para que aparezca tu cara si a ver chicos esta muy chido vamos hay una puta arma a ver espérate espérate No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.